La operación nunca se dejó de hacer, pero sí causó gastos, los cuales ahorita estamos gestionando de que de alguna manera se reembolsen o se reconsideren, ya que fue algo no imputable a la empresa. O sea, ese error no lo generé yo. Sí, efectivamente Capufe fue el que hizo la reversión de todos esos cargos y ahorita estamos en la, vamos a decir, en la segunda aclaración de todos los daños que me ocasionó como penalizaciones, intereses, pagos extemporáneos ante la corporación que es American Express para que de alguna manera me reembolsen eso o me lo bonifiquen, ya que estamos peleando que fue algo completamente ajena al usuario, en este caso que es mi empresa.